Voy pa' delante, nunca pa' atrás Tú me borraste, tú me cambiaste de canal Voy pa' delante, voy sin mirar Sigo tus pasos, como un perro sin collar Que no lo sabes cuidar Todo lo que un día sentí por ti Debajo de la alfombra los barrilos saqué de aquí No te quería cerca Yo por ti cambié, a tu fe me convertí Mira que a la gente no le gusta la traté, nací Pero me quedo cerca Las cuatro cuarenta, me llamas y voy Te toco la puerta, ya sabes que estoy Tú, la única que sabe jugar conmigo y me sabe bien Tú eres la primera, pero te juro es la última vez Yo me trago todo, pero contigo me intoxiqué Hey Las cuatro cuarenta, no sales Me voy Todo lo que un día sentí por ti Debajo de la alfombra los barrilos saqué de aquí No te quería cerca Me miro alfombra los barrilos saqué de aquí Me miro al espejo y no me veo ahí Buscando alguna excusa que me aleje de una vez Ya sabes de ti Ya no te quiero cerca Tú, la única que sabe jugar conmigo y me sabe bien Tú eres la primera, pero te juro es la última vez Yo me trago todo, pero contigo me intoxiqué Tú, la única que hace las cosas bien y me sale mal Esa mala costumbre que nunca me he podido quitar Cuando me despido de ti yo se voy a regresar Ay, ay Las cuatro cuarenta, no sales Las cuatro cincuenta, no abres Las cinco y treinta, no dale Me voy Las cuatro cincuenta, no dale Las cuatro cincuenta, no dale